Hola amigos de reality chismes y más, amigos acaba de pasar algo inesperado o bueno algo que no pensábamos que pasara muy pronto y es un reencuentro entre Manny y Brenda Zambrano y es que este se dio hace unas horas a causa de que existieron al mismo evento organizado por Kenya Oz y en el after de este evento fue que Manny y Brenda también acompañadas de Potro se dejaron ver conviviendo, esto después de que hace unos meses empezaron a seguir en Instagram, algunos años después de aquel drama donde Brenda defendió a Daniel Méndez después del escándalo de Akashor 7 y es que en ese momento ella se unió al hashtag Yagüigolpeador tras este chico ser captado aparentemente poniéndole el codo en el cuello a la Gucci para quitarle a Manny en aquella polémica pelea del primer capítulo, así que tras esto Manny defendió a su novio y le recordó a Brenda un escándalo de Guti en el que una chica de Perú lo acusaba de ser un golpeador, finalizando esta situación en un bloqueo en la red social Twitter, pero bueno años después de esto ella se muestra maduras en un gran momento de su vida recordando que tuvieron una amistad muy linda que ahora podría recuperarse ¿Qué tal amigos? Y bueno quien también estuvo en el mismo evento de Kenya Oz fue Eddie Shover por lo que se tuvo a cuatro chicos de Akashor en el mismo lugar, así que en conclusión Kenya Oz fue la causante de este bonito momento. Y bueno amigos suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente.